entre qué números enteros se encuentra 7 tercios para eso tenemos que dividir así 7 entre el número que está después o sea abajo el 3 acá para dividir a ver 3 multiplicado con qué número nos acercamos a 7 a ver 3 por 2 6 falta 3 por 3 9 me pasé entonces con 2 se queda 3 por 2 6 7 menos 6 1 ahora debe bajar el otro número pero como no hay número que baje acá se coloca un 0 y acá un punto decimal o sea acá va a salir 2 punto y algo y de acá ya sale la respuesta 7 tercios está entre este número 2 y ahora sumémosle 1 siempre sumarle 1 al que está antes del punto o sea el 2 le sumo 1 y queda 3 y listo ya está 7 tercios está entre 2 y 3 o sea por acá gráficas aquí está el 2 aquí está el 3 y acá está el 7 tercios listo